Pero mire, por si fuera poco, la Secretaría de Salud Nayarit detectó ya el primer caso, lo que es el primer caso confirmado en México, de flurona, que es una coinfección de COVID y gripe. De acuerdo con el titular de la dependencia, José Francisco Munguía Pérez, el contagio se dio en una mujer de 28 años. Tanto el coronavirus y como el virus de la gripe son los causantes de esta infección detectada recientemente en Israel a una mujer embarazada, no vacunada y prácticamente sin sintomatología. Se establecieron los siguientes acuerdos para su cumplimiento a partir de este momento. Las escuelas, como ya habíamos establecido, cierran sus clases presenciales en todos los niveles escolares. Ahí continuamos igual por los siguientes 12 días, ya que habíamos indicado hace dos días. Villares, bares, cantinas, casinos de juego y casinos de esparcimiento social, discotecas, centros nocturnos, botaneros y similares, se quedan canceladas sus actividades. Restaurantes sin venta de bebidas alcohólicas, se les establece un aforo del 50% y su servicio se limita a las 22 horas.